Esa sociedad o ese acercamiento extraño de Biden con Meloni. Y es que Giorgia Meloni va a visitar la Casa Blanca y lo va a hacer antes del 21 de junio. Ya lo han anunciado, de hecho. Y claro, esto es extraño, lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores. Es extraño porque en declaraciones a la presa italiana, tras la reunión bilateral que Meloni mantuvo hace unos días con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, pues dijeron esto, ¿no? Antes del 21 de junio voy a ir a visitar la Casa Blanca. Y claro, Meloni había recibido una invitación de Biden en una llamada telefónica reciente después de la visita del presidente estadounidense a Kiev, poco antes de que ella también fuera a esa ciudad, en vísperas del primer aniversario de la guerra desatada por la invasión rusa a este país. Este acercamiento de Biden y Meloni vació el discurso contra la derecha porque acuérdense que Biden en un primer momento dijo de Meloni que es una fascista, ultraderechista, como que no quiero nada con ella y de repente ahora hay un anuncio en el que voy a visitar la Casa Blanca, me va a recibir Biden. ¿Por qué ese acercamiento ahora de repente? Porque, a ver, la señora Meloni, de posiciones que todos podemos compartir en mayor o menor medida, pero ella es la primer ministro de una nación libre y soberana, más allá de las restricciones que impone el pertenecer a ese club que cada vez es más oscuro de la Unión Europea. Y ella seguramente va a estar buscando obtener la mayor cantidad de beneficios posibles para poder desarrollar su política interna. Para eso necesita desarrollar una política exterior que le permita obtener recursos. Fíjate que aquí el señor, su sanchidad, presidente de acá de España, se pegó un tiro en el pie metiéndose con Argelia y Argelia no demoró mucho, ni Meloni demoró mucho en acercarse a Argelia y decir, oye, mira, ese gas que ya no le envías España, envíamelo acá. Además, para efectos de la posición mucho más próxima que la de España de Italia al conflicto de Ucrania, probablemente Biden esté buscando posicionarse con algunos equipos o utilizar algún país como lanzadera, esto es una especulación, para cierto tipo de suministros o armamento que pretende proveer a Ucrania. En esa situación, Italia tiene una postura, una posición geográfica y una condición geopolítica muchísimo más favorable que otro. Entonces, ya como que es igual que el propio Maduro, y me disculpa de todo corazón la señora Meloni de compararla con el sátrapa este Maduro, pero hasta que no estalló el conflicto en Ucrania y Biden no necesitó recurrir a otras fuentes de energía y de petróleo distintas a las habituales, pues Maduro era un muy malo comunista y ya no es un comunista tan maluco. Y entonces Mutatis Mutandi, pues lo mismo. Sí, Meloni es una muy aberrante y muy repugnante fascista, pero ya no es tan fascista. Ya no lo es tanto, porque ahora me interesa. Estratégicamente puede ser conveniente para los intereses de Estado. Y sobre todo esto ocurre, reitero, Meloni tiene unas posturas que de paso, las cuales está ejecutándose. Ella ha hecho unos anuncios de política interior en Italia, total y absolutamente alineado con lo que ella ofreció en su campaña. Pero también tiene la necesidad de buscar alianzas que precisamente le permitan generar condiciones hacia afuera, que le permitan implementar las políticas que ella ha anunciado hacia adentro. Entonces, en esa situación, Georgia Meloni tal vez no puede juntarse con todos quienes ella desearía hacerlo, porque ni hay tantos ni están tan cerca. Entonces, claro, Estados Unidos le lanza esta oportunidad y sin duda que en el más absoluto pragmatismo y que es absolutamente legítimo, sobre todo en política internacional, pues la señora Meloni asistirá a la cita y de esa cita veremos cuáles son las exigencias de Biden hacia la señora Meloni a Italia y viceversa, ¿qué puede obtener la señora Meloni para Italia de ese acercamiento?